Hola a todos y a todas, bienvenidos al nuevo video tutorial de Espinete Guardamero En este caso, como ya habéis visto ya el trailer, que he puesto hace pocos días, es del Empire of the Sun Veis aquí que a lo mejor la copia que tenéis vosotros del Empire of the Sun, la portada es diferente, el dibujo de portada Este es porque es una versión digamos un poco más antigua y tiene esta portada Y luego en las nuevas ediciones tiene aquí una foto de un mar de fondo con el sol cayendo Y aquí un portaviones y unos aviones por aquí Si veis esa portada significa que es una versión más nueva del juego Bien, yo lo primero que tengo que decir antes que nada es que el juego me ha gustado mucho Muy, muy, muy bueno el juego Mirad aquí, quiero que veáis la otra portada digamos, la explicación y esto Pero quiero que veáis esto, lo de la complejidad Veis que pone complejidad 7 Vale, en principio si tú no conoces nada de este juego y ves complejidad 7 Puedes decir, bueno, más o menos haciendo pequeños esfuerzos lo puedo comprender rápidamente Yo si os digo la verdad, yo subiría la complejidad Yo creo que la complejidad no es 7 Yo lo subiría mínimo un punto, vamos a decirlo en 8 Nuevo ya sería demasiado Mínimo lo subiría un puntito más ¿Por qué lo subiría un puntito más la complejidad del Empire of the Sun? Veréis, sobre todo si ya llevas tiempo con los wargames Este wargame en el Empire of the Sun tiene un diseño bastante bueno Que reconocer solo a Matt Herman Buenísimo Yo creo que es de los mejores diseños de wargames que hacía tiempo que no veía Pero la propia concepción del juego hace que sea, digamos, un poco abstracto Si llevas tiempos con wargames No solamente recordemos que esto es un juego operacional Por tanto, tenéis que olvidar muchas cosas de otros wargames O sea, mirad que vais a ver el mapa Quiero decir, digamos desde arriba Digamos desde una perspectiva alta Es decir, vais a llevar cuerpos de ejércitos Ejércitos, no vais a llevar un barco Vais a llevar una flota de barcos En principio no tenéis que preocuparos por temas de supli Ni nada de eso, sino de hacerlo de forma general Eso sí, lógicamente, hay líneas de supli Pero me refiero a que es todo muy, muy operacional Por eso no hay ningún problema No es el primer juego operacional que podemos haber jugado Lo que pasa es que la entrada al tema de las cartas Ha hecho que el sistema de juego Sea bastante diferente a lo que nos hemos podido enfrentar antes Y eso hace, bajo mi opinión, que la complejidad no sea 7 Yo digo que como mínimo 8 9 a lo mejor es ya demasiado Y sería desmerecer entre gumentas a otros juegos Que es con complejidad 9 y de verdad son complejos Este no es que sea realmente complejo Pero al ser operacional y al tema de cartas Y el sistema de juego que tiene Yo creo que yo le subiría un puntito de la complejidad De 7 a 8 Y ya lo iréis viendo más adelante en los videos tutoriales Que iré haciendo En este video tutorial Vais a ver que es una poca introducción Y ya dentro de poco ya seguiré con los videos tutoriales Igual que los que en el normal de 44 Y con las y no sin arms Mi intención es cada 2 o 3 días En función de lo que me permita la vida Cada 2 o 3 días Y subiendo capítulos de los videos tutoriales Del Imperio de San ¿Vale? Otra cosa que quería comentaros En este video introducción de los videos tutoriales Yo normalmente Yo voy a empezar en esto de los videos tutoriales Sobre todo por el tema de la gente Que no supiera Que no supiera inglés ¿Vale? Lo pensé primariamente por eso O si supiera O no supiera tanto inglés Como para meterse un manual entero Pero bueno, podría defenderse Esa es la primera idea Entonces en el Imperio de San Hay manual en castellano Está el manual de inglés Y hay manual en castellano Está traducido Por cierto Las traducciones que tengo Están muy bien hechas Luego os explico un poco El tema de las versiones Y ahora se me ha ido El santo al cielo completamente Bueno, disculpad Pues nada Me meto con las instrucciones Se me ha ido completamente de la memoria Nada No lo consigo meter Bueno, mirad Los manuales Ah, lo para Ya está Lo del inglés Bien Entonces mirad Mirad Hay manual en castellano Y entonces en principio No tenía que haber ningún problema Hay cuatro versiones Ahora mismo de los manuales Mirad Digamos la versión 1.0 Que es la que viene Con el juego básico Desde el principio Bueno, está No nada espectacular Bueno, normalito Bien, bien, bien Podrían haber puesto Más colorcito y esto Pero bueno Luego Está La versión 1.3 Que es la que está traducida En esta copia que tengo yo Gracias, Iván Por dejarme la copia Para estos videos tutoriales Esta es la copia La traducción de Manuel Suflo Buena traducción Muy buena traducción Luego salió otra versión La 2.0 Que la tengo yo en el ordenador En PDF La traducción es de Javier Palacios También buena traducción Y luego al final Salió otra versión La 3.0 Que es la más La más moderna Hasta ahora ¿No? Que Está muy bien hecha La última versión del manual Está realmente bien hecha No solamente por el tema de De que hay más colores Más ejemplos Ya luego lo enseñaré Cuando estemos en el ordenador Lo enseñaré La última versión del manual Está muy bien Hay mejores ejemplos Diferencias entre versiones Si que hay diferencias Pero no hay ningún problema Puedes jugar De la versión 1.0 Hasta la versión 3.0 Sin problema Ya lo dijo Marc Hermann Que los cambios en la versión No son tan tan importantes Como que para que Te obligues a comprarte La última versión del juego Para disfrutarlo No hay ningún problema Si tienes la 1.0 Juega la 1.0 Si tienes la 1.3 La 1.3 2.0 Perfecto La 3.0 Pues mira mejor Porque así se pulen Varias cosas Pero ya Marc Hermann El autor del Empire of the Sun Ya comentó Que bueno Que sí Que hay variaciones Pero que él no veía necesario Que si tú ya tienes Una copia del Por ejemplo Del Empire of the Sun Versión 1.3 Que él no veía La necesidad De que una persona Se compre El 3.0 Teniendo ya el 1.3 No hay ningún problema Por eso no os preocupéis Es lo que comentaba En un principio Entonces yo las Todo lo que he utilizado He intentado utilizarlo Todo lo que haya Lo que haya en castellano Para la gente Que no domine El inglés Eso que quiere decir Quiere decir Que yo la versión La última versión De las reglas 3.0 Casi no la he usado La he usado Para hacer pequeñas comparativas Pero no la he usado Me he basado solamente En la última versión Que está traducida Al castellano Que es la 2.0 ¿Qué cambios hay En las diferentes versiones? Hay cambios Hay cambios Ya a lo mejor Cuando acaben los video tutoriales Haré un video Sobre los cambios Que hay De las últimas versiones A las más antiguas Pero ya os digo Yo lo he comprobado No hay muchas diferencias Se puede jugar sin problema Os lo dice Mark Herman El autor El diseñador De este juego No hay ningún problema Si tenéis esta versión Jugadla sin ningún problema No hace falta Tener la última versión Para disfrutarla Os voy a poner un ejemplo Sobre el tema De las reglas Como están O sea Las diferencias De por ejemplo De este Con este Y de este Con el siguiente Por ejemplo En el tema Del suministro Ahora vamos a mirar El tema del suministro De aquí Suministro 28 Vamos a la 28 Bueno mirad Una cosa bastante importante El suministro Que al principio Puede ser un poco complicado Pero no os preocupéis Es fácil de captar Mirad lo que viene En la versión Es 1.0 Suministro Esto viene explicado Y una pequeña fotito Que no está muy bien puesta Aquí Esto está fatal Hay que reconocerlo Es que para poner este dibujo Esta foto no la pongas Es que queda muy cutre En la última versión Del juego De verdad Las fotos están espectaculares Ojo al dato Bueno Vale Y resulta que Pone esto Bueno una fotito Que no se ve No se ve un carajo Y la explicación De la foto Ya está Algo importante Mirad como Lo despacha Vamos a ver Lo que hizo Mark Herman Ya en la siguiente versión De las reglas Suministro desgaste Aquí estamos en el 38 Mirad Recordad como era antes Pues ahora Mirad Suministro desgaste Y el palique Que se mete La misma El mismo ejemplo Pero ya está Ya está más extendido Eso sí Esto es un palique Esto parece lo de los hermanos Mark La parte contratante De la parte no contratante Yo Hice la prueba Lo empecé a leer Y no me enteraba No me enteraba mucho Porque a veces incluso Me parece Me da la sensación a mí Que se contradice Ojo al dato Podéis pensar Oye que Que a lo mejor Esto es por la traducción No no El original es igual La traducción está impecable Y claro Sí Lo ha extendido más Ya lo habéis visto de antes Pero es que aún así Esto De verdad es un poco infumable Entonces En la versión Última Que tengo en castellano Esta parte Ya está Mejor explicada Por ejemplo Todo este tochazo Que a veces Es que lo estás leyendo Y se contradice A sí mismo O te lía La forma que está escrito En la versión 2.0 Ya veréis Que ya vienen Con 4 puntitos 4 o 5 puntos Y súper 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 Claro Esto es un pequeño ejemplo De que veáis Las diferencias Que hay entre Las versiones Hay más Pero tampoco Os voy a dar El tostonazo Viendo cada parte De las diferentes Versiones De los manuales Solamente Os pongo Este ejemplo Para que veáis Cómo va Evolucionando Una versión A otra ¿Lo veis? Lo que comentaba Nada Una foto Y la explicación En la 1.3 Todo este Tochazo Que yo lo encuentro De verdad Inzumable Se puede entender Se puede entender Pero que de verdad Que se puede explicar De mucha más forma Más fácil Pues en la versión Siguiente 2.0 Está muy bien explicada Ahí con unos puntitos Muy claros Sin ningún problema Y luego En la última versión De la regla La 3.0 Incluso está Mejor explicado Esta es una forma De que veáis Cómo va Cómo ha evolucionado Perdón Las distintas versiones De los manuales Por eso que os digo No os preocupéis No os preocupéis Independientemente De la versión que tengáis Lo podéis jugar Sin ningún problema Hay cambios En las reglas Hay unos pequeños cambios Pero no No afectan para nada Para el juego Bueno Pues después De esta pequeña explicación Vamos allí A explicaros Un poquito más Ay mira Esto 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 es importantísimo Es un chorrado Pero es importantísimo La forma de combate Es que se pueden Aquí empezar a ver combate Tienes que empezar A sumar A sumar A sumar A ver Si no te gusta Si no te importa Sumar Y hacer cálculos Bueno No tienes ningún problema Por ejemplo A mí es que me gustan Todos los wargames Pues yo los sumo rápidamente Hago las proporciones Bim pam pam Y ya está Incluso A mí me da un poco De pereza En este juego Las batallas Porque a veces Es sumar tanto Y recordar cositas Y bueno Pues esta Esta tabla Va Fantástica Muy 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 bien Porque van Bueno Todo lo que se suma Aquí el combate Que se tenga Los factores de combate De cada uno Y lo que va bien Es esto Es decir Si es por uno Por uno Si es un cuarto Y si es la mitad Y si es por uno coma cinco Y si es por dos Vamos a ver Uno coma cinco Dos y cinco Es cero coma cinco Ningún problema Pero cuando es un cuarto O cuando es uno coma cinco Si es por ejemplo Veintitrés ¿Cuál es el veinticinco por ciento De veintitrés? Pues hombre A ver Que no es tan complicado Porque entonces tienes El veintitrés Haces el cincuenta por ciento Dos veces Y consigues el Redondeado Siete para arriba Y consigues siempre El cuarto Pero entonces Ya tienes que hacer Dos operativas Entonces con esto Lo haces rápidamente ¿Qué tienes? Treinta y cuatro El uno coma cinco Vas y vas Llegas y ya está Y lo consigues aquí Rápidamente Esta tabla Si la podéis conseguir Es muy importante Si la tenéis en el manual El manual básico El manual físico Perdón La tenéis Si no es en el basal Pues intentar conseguir Esta tabla Porque os hará Muchos pequeños Quebraderos de cabeza Para el tema De sumar Que ya os digo Que a mi no me importa Los que ya han jugado Conmigo saben Que yo siempre estoy Ahí sumando Restando Friendo las divisiones Calculando proporciones Incluso yo me adelanto En sus batallas Les digo yo Las proporciones A mi no me molesta Pero puedo entender Que hay gente Que no le guste Es el tema De sumar factores Y proporciones Esta tabla Os viene de maravilla Y también lo te digo Me viene de maravilla Porque yo incluso también Ya al final Me he acostumbrado A utilizar esta tabla Jugando al Empire of the Sun Bueno pues Os puedo comentar A continuación Dado de 10 De 0 a 9 No existe el 10 Es el 0 Os recordar Y las fichas Todo esto No os preocupéis Esto es una pequeña introducción Ya a partir del siguiente capítulo Ya empezaremos Con la materia Pero bueno Para iros adelantando Si veis esto Por ejemplo Esto es amarillo Este punto Amarillo Significa Que es una unidad Que si es reducida O destruida No se puede construir Son todas las que están amarillas Luego por ejemplo Tenéis esto Si veis Que una ficha Tiene esta cosita Aquí arriba Significa que Entra reducida Así tiene que entrar Mirad lo veis Aparte Aquí lo veis Aquí está el hexágono 24 07 Por donde tiene que entrar Pero entra por este lado Esto es lo que significan Las que tienen Este pequeño cuadradito Bueno Típico y tópico Un movimiento Hay movimiento Combate Y defensa Vale Una cosa Muy importante Que yo me volvía loco Y ya que me volví loco Ya os lo digo Para que no os pase A vosotros ¿Vale? Mirad Estos son los aviones Ya lo explicaré Más adelante Factor ataque Factor de defensa Y el tema De rango Y rango extendido No os preocupéis No es nada difícil Zona de control En sí No hay en este juego ¿Vale? Lo que sí que hay Es una cosa Que se llama Interdicción aérea O En las reglas Es ZOI ZOI La ZOI Es Los dos hexágonos Que están aquí Alrededor De un avión Esta ZOI Es bastante importante Porque corta tantos suministros Como línea de HQ Como el tema de De asaltos anfibios Movimientos con salto anfibio Es bastante importante Es Digamos Una de las pequeñas madres Madres del cordero Del juego Pues bien Resulta Que Como anulas Una ZOI Pues coges Otro avión Por ejemplo Este aquí Y entonces Estos son dos hexágonos No os preocupéis Esto es una explicación Lo que pasa Para que entendáis Una pequeña cosita ¿Vale? Son dos hexágonos Y aquí tenéis Otros dos hexágonos Sin ningún problema Entonces se anulan Y entonces por aquí Pueden pasar Suministros Tropas Petros y flautas Pero hay una cosa Que me volvía loco Decía que los Bombarderos de largo alcance No anulan la ZOI Entonces Si esto fuera Un bombardeo de largo alcance El japonés Tenía una ZOI de 2 Y el estadounidense Si este fuera De largo alcance Bombardero de largo alcance No anularía Esta ZOI Entonces Yo pensaba Digo Madre mía Que locura Digo En el Basal Ya lo veréis Porque a partir de ahora Me meto Las explicaciones Las haré en el Basal Porque las encuentro más limpias Para que lo podáis entender Y en el Basal Pues le das a una tecla Y te salen las ZOI Directamente Digo Bueno pues eso Eso me salva Pero si estoy en el juego físico Digo Que locura debe ser Digo A ver como voy a diferenciar Cuál es un bombardero De largo alcance Y cuáles no Que vale Que tú A lo mejor Estás viendo este vídeo Ahora mismo Y vas jugando Un tiempo Al emparero de San Dirás Jugar Si es facilísimo saber Cómo Cual es un bombardero De largo alcance Y cuáles no Y cuáles Lo entiendo Yo ahora mismo Yo ya lo mismo Y yo ahora mismo Ya sé Ya sé rápidamente Diferenciarlos Pero al principio Es que Con tantas fichas Un mapa nuevo Las tablas Digamos Son demasiadas cosas nuevas Y añades algo tan importante Que a ver Cómo vas a diferenciar Cual es un bombardeo De largo alcance Recordar Que un bombardero De largo alcance No anula Las zois del enemigo Pues mirad Bien fácil Bueno bien fácil Ahora que ya uno lo sabe Aquellos aviones Que tengan Cuatro motores Son bombarderos De largo alcance Entonces no Anulan Las zois enemigas Entonces mirad Este No tiene Cuatro motores Bien pues entonces Nada No hay ningún problema Lo pones aquí Y entonces aquí Se anulan mutuamente Las zois enemigas Se anulan En cambio Este Bombardero De largo alcance ¿Por qué? Porque son Cuatro motores Aquí hay zona De la zois japonesa Pero No hay zois estadounidenses Es decir No No la anulan Pues esto Es una cosa que Pues una pijada Lo que sea Pero de verdad Que a mí me ha servido Muchísimo Darme cuenta de esto De que Los cuatro Los cuatro motores El Son los bombarderos De largo alcance Es una pequeña pijadita Pero os lo digo Para que No se ocurra Con vosotros Como a mí Que al principio Me volvía un poco loco El tema Este Vale Pues Aquí los tenemos Los aviones Vale Perfecto Pues Aquí tenéis El juego Ya os lo he comentado Al principio Me ha gustado bastante Os voy a decir Un pequeño secreto A mí A mí los carro-drivers No me gustan Ya Ya explicaré En otro momento En otro vídeo Por qué no No me gustan los car-drivers Pero entiendo perfectamente Que a la gente Les pueden gustar los car-drivers Y también Reconozco Lo que han hecho Los car-drivers Por los wargames Eso es algo Es algo increíble ¿Por qué os digo esto? Porque yo puedo entender Que habrán Habrán Jugadores Vosotros que estéis viendo Este vídeo Que O ya lo habéis jugado Y no os ha gustado O lo vais a probar Y no os guste Lo entiendo perfectamente Que no os pueda gustar Ya os digo Que a lo mejor Es demasiado operacional A lo mejor El tema de las cartas Veis que Que influye demasiado Por diversas circunstancias Puedo entender Que no os guste Este juego A mí me gusta Lo vuelvo a decir Pero guste O no guste Hay que reconocer Una cosa Está muy Muy bien diseñado Hay que reconocer Que está Muy bien diseñado O sea Las reglas muy bien pulidas El tema de El minio juego Que tienes aquí Con India Con India o China Porque la primera vez Que ves el mapa Y con las tropas Dices Es que es facilísimamente China Esto lo conquistas En dos segundos Japón Resulta que Hay un pequeño Minijuego Dentro del juego Para el tema este Luego es el tema De las flotas Y las tropas Tres japonesas O anfibias japonesas Y dices Madre mía Pero si esto Lo conquistan En tres segundos Luego ves Como el sistema Del juego Que no es llegar Y ponerlo El sistema del juego Es un poquito Más currado Por eso Que independientemente De que te guste O no te guste Este juego Hay que Reconocer a Mark Herman Que se le ha currado Un gran wargame Hay que Reconocérselo Tema de reglas No Lo comentaba Al principio Del vídeo No son muy complicadas Lo que pasa Que como son Por decirlo de alguna manera Novedosas Si que se puede hacer Un poco engorroso Sobre todo Al principio Yo por ejemplo Mis primeros turnos Fueron muy lentos Muy lentos Muy lentos Lógicamente Pero aquí pensaba Que eran más lentos Y digo Uff madre mía Pero después De los cuantos turnos Se hace todo Muy rápido Luego se van mirando Las pequeñas excepciones De las reglas Que las hay Al principio te volverás Un poquito loco Pero luego Con las excepciones Las vas mirando No os preocupéis Que ya iremos Poquito a poquito Ya veréis Que no es nada complicado La única cosa negativa Que veo Son pequeñas Pequeñas cositas Pequeñas cositas Pero hay una cosa Que yo le llamo La regla pirula De los estadounidenses Ya veréis A lo que me refiero Con lo de la regla pirula De los estadounidenses La regla pirula De los estadounidenses No las voy a explicar ahora Porque no os quiero acondicionar No os quiero acondicionar Ya la explicaré Al final de los vídeos Explicaré por qué Me parece a mí La regla pirula He mirado el reglamento 54 veces Hasta me he puesto Tiquismiquis He mirado las cuatro versiones De los reglamentos Poniéndome tiquismiquis Es totalmente legal La que llamo yo La regla pirula De los estadounidenses Es completamente legal Legal He mirado también Foros Respuestas de Mark Herman Completamente legal La regla pirula estadounidense Es una regla que me pone De los nervios Pero de los nervios Porque yo creo que Desequilibra A ver El juego tampoco Exageremos Pero desequilibra Un poco el balance El balance De algunos combates Específicos Sobre todo combates Importantes Yo creo que Lo Que la regla pirula Desembalacea un poquito El tema Ojo al dato La regla pirula Y pequeñas cositas Que yo Bajo mi opinión Veo que no están De todo bien Es un Uno o un dos por ciento El resto Noventa y siete Noventa y ocho por ciento De verdad Que es Un juego Muy bien diseñado Y que como mínimo Tenéis que Probarlo Para que veáis Como Iba a decir Como se hace un wargame O como Es que crear un wargame De esta manera De verdad Que hay que tener Muchísima experiencia Y muchísimo Muchísimo arte Para hacerlo Bueno pues ya Esta pequeña Introducción De los videos tutoriales Del Empire of the Sun Ya os digo Intentaré cada Dos o tres días Subir un capítulo De los videos tutoriales Hasta que Que los acabe Y nada Espero que Que os guste Y que jugáis A este wargame Que yo creo Que vale Mucho la pena Venga gente Nos vemos Nos vemos Tchau